Barzi Multimedia junto a la era del rock producciones y en conjunción con nuestros amigos de la nueva plataforma loconautas.com y en el gusto, el placer, el privilegio, el honor, la satisfacción y el goce que emerge de lo profundo de sus almas de presentarte la era del rock octava temporada consecutiva el señor Sebastián Boncho Rocker Barzi culmina tus sábados de desahucio y desolación porque todos los sábados de 12 a 16 y en una repetición de 20 a 24 la nueva era te presenta música, entrevistas, especiales de tus artistas favoritos las noticias del rock and roll y muchísimo más Hola a todos, ¿cómo están? Soy Adrián Barilar y un saludo para Sebastián Barzi de la FM Rock Show Miramar quiero enviarnos un saludo muy grande a todos los que escuchan la radio y bueno, felicitarlos por este programón que se van a mandar con temas nuestros de todas las épocas un abrazo para todos que hay una resumen